Oiga doctor, Octavio Patoja en Cartagena y Yesid Pantilla en el Molino. Ya llega su morada pura, frágil señorita, y cruzó el canto de este joven que un día decidió decirle sutilmente frases y cosas bonitas, y así tímidamente hablarle cositas de amor, y así tímidamente hablarle cositas de amor. Precisamente porque así sucede cuando alguien se estima, y a mi querida amiga, y a mi apreciada amiga, y a mi mejor amiga, ven mis ojos con amor. Qué difícil si al fin, mi fiel confidente, la amiga y confianza jamás me creerá. Amigos y hasta ahí, porque de repente va a ser diferente, lo que era mitad, hoy es culturista fina, mujer de mil condiciones, adorno de la Guajira, motivo pa' vivir un hombre. Mi amor te mandé estos versos, llenos de alma y sinceridad, tu inicial al reverso, pinte bien grande, lele no más. Tu inicial al reverso, pinte bien grande, lele no más. No toques de ondulé, su pelo brisa de sembrita, ni su puti que espierde al niño teñida de miel, ni ataque el celo cuando el sol la galante y la mima, jamás pensé que se adorara tanto a una mujer, que así pudiera idolatrarse tanto a una mujer. Y es que eres linda, dulcemente, rara, es óptica y distinta, qué modelo bonita, qué silueta bonita, qué modelo bonita, qué belleza si verás. Sé que debo entender, que hay una distancia de mil circunstancias que debo guardar. Resolví, escribí ayer, lo que es incorrecto, morirme con esto, pudiéndolo dar. Viva el amor cuando es puro, y la verdadera estrella, de una mujer que puso, y mi vieja es la primera, cerré bien una cubierta, metí la letra de tu canción, cuidala por Dios coqueta, que dentro lleva mi corazón, cuidala por Dios coqueta, que dentro lleva mi corazón. A los hermanos Blas y Pepe Alarcón, Cartagena.